Tira uno, tira uno, tira uno Castigo hasta acá Tira dos, tira dos, ah no, no le conto Tome, 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 tome El de abajo, el de abajo Espera, espera, espera Maten en el medio, maten en el medio Dale, pey mano, es el medio Uno solo está en el medio Quiero avanzar por derecho Uy, uno acá, boom Es el medio, uno solo Tira uno, eh Es uno, es uno, es el nuestro Tengo uno acá en medio Se arrochó a Focken de derecha Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Presidente Castigo, puede venir Tira, 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 tira Queda uno, queda uno, queda uno Queda muerto, mano ¿Por qué si es tan bueno la concha de la lora? Tome, 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 tome Tome otro Tira Y la kill Es que le dispara a su equipo a este huevón Tira Me dejó un tiro, me dejó un tiro Rocialo, rocialo, atacado marcado Está ahí en la esquina, está ahí en la esquina Veee Malnipo, ¿cuánto mato? Tira uno, un tiro Tira uno, un tiro uno Tira uno, tiro uno Tira uno, tira uno Tira uno Quebra B kla Un tiro uno Bueno, fuera Uhhhh Retiro izquierda Tira izquierda Tira izquierda se encerró ese gané y pvp gané y pvp hay una izquierda hay una izquierda le puse le puse van derecha, dos derechas una izquierda voy a ascender derecha repinta la pared vamos a rullar 102 102 3x3 de izquierda la izquierda no se pone la pared pvp 3x3 el otro se cae por el trasero 1x4 1x4 ven 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 son 2x2 le puse el pegue la pese la pese queda uno en el 2x1 no le vayan a 1x2 atacan la masera le pegue 94 le pegue no se cura Oh, sí. Cuidado, cuídalo, cuídalo. ¡No, no, no! ¡Saca! Rullón a medio, rellón a medio, rellón a medio. ¡Tiene para atrás! Cuidado a nuestro, cuidado a otro. ¡Tiene uno acá! ¡Tiene uno acá! ¡Un tiro de hecha de este granero! Ahí uno a la derecha, ahí uno a la derecha. La gana de su espétera. ¡Bueno, bueno! ¡Tira uno, tira uno! ¡Tiene uno, tira uno! ¡Tengo uno acá, tengo uno acá! Tranqui, tranqui, tranqui. Lo voy a evitar, lo voy a evitar. Cuidado que te espalde de acá, cuidado que te espalde de acá. ¡Tame, weón! ¡Tiene pepe! ¡Salí, salí, weón! ¡Entre, entra con diablo! ¡Entre con diablo! ¡Entre, cae, diablo! ¡Va a querer curarlo! ¡Va a querer curarlo! ¡Va a querer curarlo! ¡Va a querer, va a querer! ¡Cuidado, vale, vale! ¡Un tiro, tiro! ¡Un tiro! ¡Un tiro se ha marcado! ¡Vamos, vamos, tiene, vamos, tiene! ¡Derecha, derecha! ¡Va a querer curarlo! ¡Aquí, paquí, paquí, paquí! ¡Ahí, uno, hay uno en el medio, hay uno en el medio, bloqueado! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Un tiro, un tiro, un tiro! ¡Un tiro ha marcado, un tiro ha marcado! ¡Oh, pique! Tranqui, tranqui, tranqui. ¡No se regalen de lejos, mano! ¡Ah, no es lo que se me ocurrió! ¡No, no me regalen! ¡Si ya disparé, weón! ¡No tengo, no tengo! ¡Una izquierda, una izquierda! Digo bien izquierda Tiene uno Lo tiré, lo tiré ¿De cochera? No, lo tiré de izquierda, queda derecha Da un tiro Buena, buena Los cuatro, los cuatro Vienen bien por acá Ruchó uno, ruchó uno Te lo comete, te lo comete Lo que, lo que, lo que Vamos a comer Dos cuatro Ahí va otro Ahí va otro Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe Se metió uno Se metió una izquierda Sí, 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 una izquierda Bueno, bueno Tengo uno más acá Vamos a comer Vamos a comer medio Tranqui, tranqui, tranqui No, eran dos No, 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 no No tengo, no tengo Ruchéalo Ruchéalo, ruchéalo Ah, la mierda, la M10 Ahí, 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 ahí Ruchéalo, fue, ruchéalo No, 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 no No, 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 no Tiene M10, cuidado Es el cocheo de Tommy, mano Te la voy a pisar Te la voy a pisar, la recargo Te arroché, te arroché Escuché, mano, ¿qué dice? No se ve más, puta madre No se ve más No se ve más Oh, mano, no lo vi a este huevón Puta sumar, eh No lo vi, mano Bueno, bueno No, tengo para ir, tengo para ir Se me tiró, se me tiró medio Se me tiró medio, dos Marqué, marqué, marqué A un tiro, un tiro, un tiro, marcado Cuidado, un tiro, un tiro, marcado Cuidado, hay uno al fondo Cuidado, cuidado, cuidado No, estoy muerto ya Ahí te podemos comer, Fabricio Ah, no, ataque del medio, ataque a la segunda Lo bajas, lo bajas Le he tocado 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 101 Le bajé Le bajé Le bajé Le bajé Le bajé Le bajé Bueno, bueno, bueno Tira uno Tira uno Cuídalo, adiós Acá, acá en mi cuerpo hay uno Mi cuerpo Se metió conmigo Acá, 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 acá A la derecha A la derecha Me reyendo Me reyendo Tranqui Viene uno, viene uno por acá Tira, tira, tira No, no, lo bajó Le bajé Le bajé Ahí no queda Vale Ay, vayan Me repea Ahí tras acá, mano, que me espaldea Tira, tira, tira Lo va a curar abajo, lo va a curar abajo Táquelo, cuida Acá, anda, anda, anda Tira, tira Un coño uno comido en el cuartito voy para arriba voy para arriba están encerrados en el cuartito están encerrados en el cuartito lo comemos lo comemos lo comemos no comemos nada se curó se curó se curó viene por acá tiró uno tiró otro tiró otro tiró otro por qué es tan berraco el Lord del Lord uno sale lo rechó yo la venganza le guardé toda la cabeza le guardé toda la cabeza es tu maquina no vente izquierda no vente izquierda me metí son dos izquierdas ok avámonos me pegan de izquierda me pegan de izquierda yo te curo izquierda yo te curo izquierda casi lo hemos marcado 76 izquierda no 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 te vamos a reventar si me voy a reventar cuidado que baja uno cuidado que baja uno por izquierda no no 2 3 izquierda es difícil es difícil la izquierda está sin botiquen izquierda no avanza por la izquierda acá van a tener que salir todos están acá un tiro no los otros uno 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 dos uno uno corran, corran, corran bueno, 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 bueno te viene, te viene Fox te viene otro voy Fox, voy cuando quieras eh viene por otro lado, por otro lado ah no es neutro cacheras ya te vi ya, gordita oye gordita que fue salió, salió igual 1-0 salieron salieron buena buena, hacia izquierda neutro ah no lo vi cuál es congelé cuál es congelé esta mala castigo vos se puede el castigo no no que huevo malo entrando casi lo tiro avancen está tirando uno avancen tiro 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 bueno bueno yo tampoco pedía los 5 y el medio esta acá uno conmigo es tome no mano, tiro uno tiro uno tiro uno no tengo muerte me dan todo el lado tirado, no le conto hay uno, vino y cormo tiras ahí y la ganas no le cuenta y no le cuenta la concha de la no, 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 no tengo que rushear un tiro, un tiro, un tiro un tiro, un tiro un tiro, un tiro, un tiro un tiro, un tiro rushear, rushear, rushear tranqui, no, pero solo 2 soporte, 2 soporte 2 soporte medio, medio, medio tengo uno, medio uno solo corri, corri, corri corri, corri no, esa mierda que bulliaste, puta madre maturo, maturo, maturo ah, te río muerto, muerto, muerto tira, tira, tira no, no, no le va a bajar uno la cae nos cae, no cae, no cae la cae nos cae, no cae, no cae la izquierda la izquierda marcha por la izquierda avanza, avanza por favor tira, tira está enfermo literalmente está enfermo No cae, no cae, no cae, igual toco bien Bueno, bueno, bueno Derecha, 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 no hay nadie Casi tiró uno, casi tiró uno Ah, no, 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 fue Kelly Fue Kelly, fue Kelly, fue Kelly Están rushando, están rushando ¿Qué es? ¿Qué es eso? Bueno, bueno, ¿qué es eso? Uno, yo, bueno Bájelos Caros, mano Llevo, que sí, que sí Tirolo, tirolo, tirolo Fue tercero Levantó, levantó Puta madre, me dejó un tiro el de todo el juego Ah, mano No, no, es fuego Quédate uno por mí, no tengo ya nadie Es fuego No tengo crédito No, no es fuego No, no es fuego Tengo un tiro, no es fuego Toma, puta madre Buena madre Me dejaste a cagar la carnada, pabón No, estaba en tres videos, güey